Buenos días, amigos. Espero que todos estén bien. Hoy nos tocó un día gris, pero ¿sabes qué? Está bien, porque ya estamos en la primavera y cierto, va a regresar el sol para que nosotros podemos pasar muchos más días afuera. Ok. Ayer era un día súper lindo. Lunes y martes pasamos con el sol. Días soleados. Ahora, hoy. Hoy es miércoles. Domingo, lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy es miércoles. Hoy no está haciendo tanto sol. No hace frío. El aire es un poco fresco, pero también tibia. El sol ya no salió. Está tapado por las nubes. El cielo es gris y está lloviendo un poquito. Yo me fui a la tienda en la esquina para comprar algo y no me mojo mucho, pero hay charcos en el suelo afuera. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Están sintiendo felices, tristes, cansados, aburridos? A veces yo pienso que tengo muchas de esas emociones todo en un día. En la mañana estoy emocionada para hacer los videos para mis estudiantes o si hace sol. Me emociono mucho. Pero cuando ya me toca la hora de comer, estoy pensando en los amigos y los compañeros de la escuela, a quienes extraño mucho, y me siento un poco triste. Y por la tarde, cuando no hay nadie para jugar afuera conmigo, como hacemos nosotros en el parque, estoy un poco aburrido. Pero lo mejor es que todavía podemos hablar por teléfono, me puedan mandar sus tareas en Sisa y en el WhatsApp, y que les quiero muchísimo. Espero que todos han escuchado al video del león y la pájara roja. Hoy yo quiero hablar un poquito con ustedes acerca de este cuento, porque ustedes vieron que el león en el cuento usa colores para pintar un paisaje de todas sus cosas favoritas, ¿verdad? Y como yo les dije esta semana, hay que buscar colores en la naturaleza. Eso es lo que hizo el león. Pero para pintar, ¿un león puede ir a la tienda y comprar pinturas? No. Un león tiene que hacer tintas naturales. ¿Ok? Y eso me hace pensar en los colores del camaleón, porque el camaleón quiso ayudar a sus amigos que también cambiaron de color ellos, y él, que hizo, pasó toda la noche. Pasó muchas horas coleccionando flores, frutos y hojas. Les exprimió el jugo y lo mezcló en cáscaras de coco. Se moría de ganas de que llegará el día. ¿Ok? Entonces, puedan ver cómo trabaja el camaleón con frutas y flores y hojas para hacer tintas diferentes. Son tintas naturales. Hay muchos lugares alrededor del mundo donde la gente usa plantas o animales para dar color a la ropa, a las telas, a cosas diferentes, al maquillaje, a las pinturas, todo eso. Algo que yo he hecho antes, que siempre me gusta hacer con ustedes en la escuela, es hacer tintas naturales para manchar unas ropas diferentes. Con repollo, puedes hacer tintas azul. Con cúrcuma, repollo en inglés es cabbage, purple cabbage. Y con cúrcuma, que es turmeric en inglés, puedes hacer tintas anaranjado amarillo. Con cualquier hoja, como cualquier hoja, espinaca, algo así, puedes hacer tintas verdes. Y, ¿qué más he hecho? Oh, con la betarraga o un beet, with beets, puede hacer tintas rosadas, morradas, fucia, casi. Entonces, hay muchas maneras que pueden tratar de hacerlo. Yo voy a buscar, yo voy a ver si puedo encontrar algunos videos o hacer algunos experimentos yo mismo con tintas naturales para probar en casa. Una de mis cosas favoritas cuando yo aprendí de las tintas naturales es que hay un bicho. Es un bicho muy pequeñito y se llama la cochinilla. ¿Ok? Cochinil. Y lo que es, es un animalito, un bicho, que vive en el cactus donde crece la fruta que se llama tuna. Es el cactus donde crecen los prickly pears. Y viven por muchos lados, de los Estados Unidos, de México, de toda Sudamérica. Es una planta que puede encontrar por muchos lados. Pero estos bichos se vean como, se vean como polvo. Se vean algo blanco en el cactus viviendo ahí. Casi no los ves. No muevan mucho nada. Pero si tú quitas el bichito de la planta y lo exprimes así, sale un color muy, muy, muy brillante. Un color como una fustia muy brillante. Y también es un poco triste porque hay que matar al bichito para salir el color. Pero hay muchísimos de ellos. ¿Ok? Y con esa tinta, con esa tinta, tú puedes hacer como un arco iris de colores. Este anaranjado, amarillo, rojo, rosado, morado. Casi todos estos colores con tintas y sombras diferentes puedes hacer con solo el bicho cochinil. Y yo me acuerdo una cosa, lo que me dio la más risa cuando lo aprendí. Es que si tú mezclas la tinta del cochinil con el orino de un niño y solo con un niño, no niña, se vuelve amarillo la tinta. ¡Qué locura! Voy a poner algunas informaciones sobre esos bichitos en el sisa para que ustedes puedan ver cómo se vean, cómo los exprimen para ver la tinta y todo eso. Todos los colores diferentes que pueden hacer con ellos. Solo quise compartir esta información porque es bien gracioso a caso que estén aburridos en casa. Otra cosa que pasa con el león y el pájaro rojo es que el pájaro rojo le ayuda al león a recoger algunos arándanos, ¿verdad? Algunas frutitas, ¿sí? Entonces, también yo creo que mañana les voy a enseñar un experimento sobre picos de los pájaros que pueden hacer. ¿Ok? A ver, ¿qué más vamos a hacer hoy? Oh, hay que responder a la pregunta del día. Ayer la pregunta era, ¿qué necesitas para poder escribir? La respuesta... Un lápiz y pluma. Lápiz, lapicero, crayón, crayola, pluma, pincel. Hay muchas cosas que usamos nosotros en Kinder para escribir. ¿Ok? La pregunta para el día de mañana. ¿Qué kilos? Interesante. Ok, mira. ¿Nosotros reconocemos ese símbolo? ¿Qué medio de transporte viaja por el cielo? Si tú tienes que ir de un lado al otro lado por el cielo, ¿qué medio de transporte vas a usar? Ok, amores. ¡Hasta mañana!